Con su venia, diputado presidente, buenas noches, secretario Miguel Ángel Osorio Chong, diputadas y diputados. Vivimos tiempos oscuros de retroceso histórico. Mientras el mundo se transforma, el PRI regresa a la presidencia sin faltar a su tradición fraudulenta y autoritaria. El PRI hizo campaña presentándose como políticos que sí saben gobernar. Esa esperanza de algunos se diluyó en los primeros diez meses de su gobierno. Ahora nos confirman que además de ser muy malos administradores y economistas, con su peor que mediocre crecimiento económico, además son muy malos políticos. No hay ni habrá gobernabilidad mientras se privilegen los acuerdos de élite entre algunas instituciones del poder público, los partidos políticos, además sustituyendo facultades de los mismos poderes de la Unión y los poderes económicos. Y mientras se reprima al pueblo que protesta y se manifiesta, de acuerdo, por cierto, en defensa y en pleno ejercicio de los mismos derechos constitucionales. El gobierno de Peña Nieto es el gobierno de la ingobernabilidad, la incapacidad, la corrupción y la impunidad, lo que siempre ha significado el PRI. Yo no sé qué país están viendo mis compañeros, algunos de mis compañeros legisladoras y legisladores. No lleva ni diez meses y tenemos en el país protestas y descontento generalizado. Y esa es parte de su tarea, señor secretario, esa es parte de su tarea. Hace mucho que no veíamos tantos problemas políticos y sociales concentrados en tan breve tiempo. El gobierno no sólo no tiene voluntad, capacidad de arreglarlos, sino que es precisamente el que los genera, sostiene e incrementa. Eso ha pasado en cada protesta social desde el primero de diciembre en que tomó posesión Peña Nieto. Y es lo que sucede desde hace más de un mes con los maestros que protestan contra su reforma laboral disfrazada de educativa. En vez de concertación, de diálogo, ha aplicado el engaño, el uso de la fuerza que eufemísticamente se hace llamar Estado de Derecho, como en los peores momentos del gobierno de Díaz Ordaz o de Luis Echeverría. Y legalmente se envía a reprimir a manifestaciones populares. Están sustituyendo a los halcones de los setentas por supuestos anarquistas, que curiosamente nunca protestan solos, siempre se manifiestan junto a otras manifestaciones pacíficas. Resulta muy sorprendente que el secretario de gobierno del Distrito Federal haya admitido que los anarquistas son una mezcla de efectivamente provocadores, pero también gente del gobierno y seguramente policía. Yo sí les quiero decir con toda claridad, y se lo digo con todo respeto al comisionado Manuel Mondragón, no va a alcanzar la policía para reprimir toda la protesta social. mientras se sigan tomando decisiones irresponsables en esta mayoría y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿O qué va a pasar? ¿No le da un poco de pena venir a la Cámara y mirar el cerco policiaco amurallado por policía montada y valla metálica? ¿Cuánto tiempo va a seguir militarizado el Zócalo? ¿Eso no es gobernabilidad? ¿Eso no es democrático? Y si en esta Cámara no se quiere ver, nosotros se lo tenemos que decir, señor secretario de Gobernación. Por otro lado, he escuchado con mucha atención… Por favor concluya, señor diputado. Claro que sí, diputado. Yo sé que a otros oradores les ha dado tiempo y le agradezco mucho que me lo dé a mí también. Bien, usted ha dicho que desde el 12 de septiembre se dio la alerta de Conagua. Pero le voy a decir una cosa, un protocolo de protección civil no es una medida burocrática, es alertar a la población para salvar vidas. Sin embargo, su gobierno y usted principalmente, estaban más preocupados por desalojar a los profesores del Zócalo que en alertar a la población. ¿Para qué es la televisión? Es una concesión del Estado a un ente privado, pero sigue siendo el espectro radioeléctrico parte de nuestro territorio nacional y de los mexicanos. ¿O qué la televisión nada más era para ver una pelea de Vox? ¿Cuántas vidas, cuántos bienes no se hubieran rescatado de no ser por esa subordinación en la que está su gobierno, el de Enrique Peña Nieto y al que usted pertenece ante estos poderes mediáticos y televisa, en lugar de estar publicando junto con la otra televisora las circunstancias que se vivían, ustedes dicen que se mandó un Twitter, que se mandó un boletín desde una oficina a los medios de comunicación. Es gravísimo lo que nos está acabando de confirmar. Yo todavía tenía la esperanza, señor Secretario, que el día de hoy nos iba a dar herramientas para defender al personal de protección civil, que nos iba a dar certezas de que se va a modernizar el sistema meteorológico nacional que está verdaderamente derruido y abandonado. Yo con esto concluyo, porque creo que estamos tratando cosas de interés y le agradezco mucho al presidente que me permita concluir. Sí, concluya, por favor, diputado. El Pacto por México no puede ser parte de la gobernabilidad de este país ni sustituir las facultades de este Congreso. Lo vamos a seguir denunciando. El Pacto por México no busca el diálogo, busca el control de la gente. El Pacto por México es una fábrica de conflictos, no de soluciones. Es un pacto que desune y es un pacto que genera discordia. Hay un desastre político, secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, voltea a la calle, escuche por favor a la gente. Nada más por lo que yo acabo de comentar y lo que usted acaba de admitir, ya deberían de estar sin trabajo y en un procedimiento administrativo, por lo menos Luis Felipe Puente y Javier María Tapia Franco. Pero le voy a decir una cosa, secretario de Gobernación, la renuncia es un recurso, es un recurso digno. En otros países se utiliza con mucha frecuencia. ¿No ha pensado en esa opción? Es cuanto, diputado presidente, y no sabe cómo le agradezco que me haya dejado terminar a pesar de que me excedí un poco en el tiempo. Yo creo que el pueblo merece que dé explicaciones más concretas, más realistas y que se admita un poco la responsabilidad de este gobierno. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Presidente, señor diputado Gerardo Villanueva Alvarrán. Me refiero primero al pacto. Quiero decirle, tal vez no tenga usted el conocimiento al respecto, que en el proceso para su constitución, quiero decirle que no sólo vimos a estas fuerzas políticas, también buscamos a los dirigentes de las otras fuerzas políticas y buscamos que todos los que quisieran o tuvieran interés en lo que nosotros estamos planteando juntos de un acuerdo por el país pudieran estar todas las fuerzas políticas. Hubo negación de varias y al final la determinación es la que usted sabe, que es la integración de cuatro partidos políticos únicamente. No es el pacto, y lo he reiterado también, y lo vuelvo a reiterar, quien quiera sustituir, y no puede además, el trabajo de las legisladoras y de las legisladoras. Es imposible, señor diputado. Y entonces, lo que acá he comentado una y otra vez, es que es facilitador de los acuerdos, pero que también, aún y en esta dinámica, ustedes están, obviamente, y constitucionalmente, con la libertad de poder tomar o no estos acuerdos previos. El trabajo definitivo, no tengo que decírselo, está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en sus legisladores. Gracias. Cuando se llegan acuerdos y se hacen reformas como las que ustedes están haciendo, que se votan por la mayoría, o cuando son constitucionales, con más votación, dos terceras partes. Por supuesto que se tocan intereses, esos intereses que se pueden dar o por desconocimiento, que es un caso, o el otro porque se tocan intereses con los que se han estado durante muchos años. Luego, entonces, cuando estos intereses se manifiestan, cuando se tocan estos intereses en las reformas que ustedes hacen, estos intereses se manifiestan. Y la tentación y el impulso de muchos es que podamos ocupar con mayor frecuencia las fuerzas de seguridad para evitar que quienes quieren que no se den estas reformas, se les desplace y entonces para inmediatamente después hacer los señalamientos que muchos buscan hacia este gobierno y que no lo vamos a hacer. Y entonces, una y otra vez ocupamos el diálogo, el acuerdo, la concertación, la tolerancia y si usted y muchos vemos que hay conflictos y que hay muchas expresiones que no están de acuerdo, bueno, bienvenido, bienvenido en este país democrático y abierto a todas las voces y a todas las expresiones y nosotros seguiremos en esta dinámica de escuchar, de tomar decisiones a partir de las voces de la sociedad organizada, de los legisladores, de lo que nos permita tomar la mejor de las decisiones. Sobre lo que comenta del alertamiento, quiero decirle que yo también lamento que sólo esté tomando usted una parte de lo que dijo, cuando digo un protocolo es un protocolo completo, señor legislador, cuando le digo que se hicieron los avisos y también esta parte es la que no hizo referencia, se trabajó en territorio, esto quiere decir allá en los estados, esto quiere decir se trabajó para que se hiciera la comunicación en la población y que con ello se pudo hacer evacuación de muchas, muchas miles de personas, es lo completo de lo que yo estoy diciendo, no solamente respecto a lo que usted ha señalado del uso del instrumento del Twitter, no, fue mucho más, mucho más. y lo que se dijo en los medios de comunicación y que con todo gusto le proporcionaré si me lo permite, es todo lo que se dio en difusión en los medios escritos, en los medios electrónicos, en los medios masivos, en la televisión, en todos lados a partir del martes 9 se empezó a hablar de estos fenómenos y el 12 y el 13 también, muchos días antes y también se habló de dónde iba a impactar este fenómeno particularmente Manuel y quiero decirle e informarle que el fenómeno Manuel, natural Manuel no fue el que verdaderamente solo lastimó a Guerrero y a otros estados, fue los dos fenómenos y que entonces no impactaron en Guerrero pero lo que sucedió es que las consecuencias que se dieron a otros estados vinieron a afectar al estado de Guerrero y a otros estados donde hubo deslaves, donde hubo derrumbes y también decirle que el alertamiento que se instruyó corrió más allá de los protocolos que se tienen, que lo que se busca es actuar, corresponder a la confianza, no solamente cumplir con un mandato incluso de ley, lo que queremos es ir más allá y entonces poder estar más cerca con mayor prontitud en la información y por supuesto con mayor prontitud en la actuación del gobierno antes, durante y como lo estamos haciendo ahora en la reconstrucción. Muchas gracias. Gracias señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde hasta por tres minutos del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. Muchas gracias presidente. Me parece todo menos casualidad señor secretario que regrese el PRI al poder y regresan los infiltrados a las manifestaciones sociales. Los grupos de llamados anarquistas que hicieron gala el primero de diciembre de 2012 es decir el primer día del gobierno de Peña Nieto son la más grande contradicción posible. Lo son porque aparentemente están en contra del gobierno pero en sus hechos no pueden jugar más a su favor secretario. Dada la composición social actual la única herramienta que puede realmente comprometer al gobierno federal a cumplir sus funciones de forma democrática es desde luego la organización ciudadana. Sin embargo ante el descontento y la consecuente organización social los encapuchados son sumamente oportunos para el gobierno. Se presentan a las movilizaciones armados y violentos no para dispersar a la policía sino para dispersar a los manifestantes y claro la atención pública. Suben de tono la protesta incitan algunos y ahuyentan a la población civil pacífica a las madres a los jóvenes a los estudiantes a todos quienes salen a manifestarse de manera pacífica. Habiendo marchas tan violentas cada vez la gente prefiere quedarse en su casa lo cual podría hacer pensar que el descontento no es mayor pero se equivoca Secretario Chong utilizar medios violentos para desincentivar la manifestación pública no implican conformidad con el gobierno al contrario la creciente y qué decir de los medios de comunicación que complementan la estrategia al difundir exclusivamente las acciones violentas ignorando los reclamos sociales y las causas del descontento popular haciéndole el juego al gobierno inclinando la opinión pública hacia la represión usted Secretario siendo el encargado de la protección de los derechos fundamentales como la libre manifestación siendo el encargado también de verificar el uso legítimo de la fuerza pública y de regular los contenidos de los medios de comunicación le pregunto para cuando tenga oportunidad de contestar ¿cree usted que sea mera coincidencia que los infiltrados y llamados anarquistas hayan reaparecido justo en la víspera y regreso del PRI al poder? y si no es así ¿por qué no se ha utilizado el sistema de inteligencia para dar con este grupo de provocadores? muchísimas gracias muchísimas gracias señora diputada respeto a la oradora por favor